Hola a todos, bienvenidos al canal en Youtube de loscomensales.es Hoy vamos a hablar de una cena que tuvimos tres personas, la bodega de mellos que es un sitio en la avenida de condomina que lleva muchísimos años dando de comer a los alicantinos que empezó como tienda de vinos en realidad y que poco a poco se ha ido transformando en taberna tiene la gran ventaja de que para los amantes del vino puedes elegir cualquier botella de las que tienen y por un precio de descorche de 4 euros te la sirven, lo cual es muy interesante además ahora también ha mejorado bastante la oferta gastronómica en el sentido de que antes prácticamente casi todo eran latas y ahora hay un cocinero y las cosas han mejorado también bastante en este sentido Bueno, pues esta es la tapa, pedimos una botella de vino para las tres personas que estábamos y esta es la tapa que nos pusieron, que es un trocito de pan como con un poco de pisto Correcto, nada especial que decir A continuación pedimos una ensalada de tomate con mojama Bueno, curioso como vienen los trocitos de mojama cortados El tomate estaba bastante bueno porque la verdad es que no es una época de tomate ahora mismo y me sorprendió gratamente También pedimos media tabla de queso Los dos quesos de buena calidad, el parmigiano como siempre excelente Yo he hecho en falta un tercer queso para que realmente fuera una tabla También pedimos un pulpo asado, un pulpo al horno Estaba bastante rico, con una especie de salsa de aguacate creo recordar Aceptable, muy bien, bueno Y luego pedimos lo que para mí fue la mayor exquisitez de la noche Le pregunté a Julián, el propietario, que lo que nos recomendaba Así que fuera algo de cocina y que fuera bastante popular Y me dijo que probáramos los tallarines de calabar Y realmente fue una pasada La salsa también con un poquito de miel, la acompañaba perfectamente Muy bueno, el mejor plato de la noche Además no es una cantidad enorme, pero el precio también me pareció razonable Para finalizar, Julián tuvo el detalle de nos invitarnos a estos pequeños trocitos Como de flan de café Que estaba bastante bueno Nosotros nunca hicimos postre Y entonces nos ofreció esto de forma gratuita Pues esto es todo Muchísimas gracias por seguirnos en el canal de Youtube De loscomensales.es Y hasta pronto